A partir de este momento transmiten LRA1 Radio Nacional, junto a la cadena Celeste y Blanca de Emisoras Argentinas y LS82 TV Canal 7. Habla al país el presidente de los argentinos, doctor Fernando de la Rúa. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la república aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia. Buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral. Comprendo las penurias que atraviesan muchos de mis compatriotas. Las comprendo y las sufro. Pero la mayoría sabe que con violencia e ilegalidad no se sale de los problemas. Los problemas hay que afrontarlos y eso estamos haciendo. He dispuesto a multiplicar la distribución de alimentos entre los más necesitados. Tengo clara conciencia del padecimiento de muchos compatriotas y es mi compromiso trabajar para resolver la emergencia social. Pero sé distinguir entre los necesitados y los violentos o los delincuentes que aprovechando esta situación utilizan el desorden para crear el caos. Así como enfrenté los problemas económicos, así como dispuse medidas de emergencia para asistir a los más necesitados, decidí poner límite a los violentos que se aprovechan de las penurias ajenas. Por eso, y según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como Presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden en el país y terminar con los incidentes de las últimas horas. Convino a los que están ejerciendo violencia a cesar en sus actos. Como lo dije muchas veces, la situación requiere además de un amplio y responsable consenso para lograr las soluciones. Por eso convoco una vez más a los partidos políticos, a los gobernadores provinciales y a los bloques legislativos del Congreso Nacional para acordar las decisiones que exige la hora. Las causas de esta situación vienen de lejos. Todos los que hemos gobernado ha ejercido posiciones de poder durante décadas, nos debemos la autocrítica. Solo saldremos adelante si cada uno asumimos nuestra responsabilidad histórica. Dejamos de echarnos mutuamente culpas y decidimos de una vez por todas trabajar juntos para resolver los problemas. Convoco pues una vez más a la responsabilidad de la Dirigencia Nacional y pido a mis compatriotas mantener la calma y colaborar para el restablecimiento del orden. Pido a las organizaciones sociales y especialmente a los medios de información contribuir a recrear el clima de paz necesario para recuperar la seguridad y la tranquilidad en todo el país. Confío que muy pronto, con la unidad nacional como bandera, retomaremos el camino del crecimiento y superaremos los problemas que trabaron nuestro progreso. Buenas noches. Hasta aquí transmitieron LRA1 Radio Nacional.